Si tus actividades requieren de utilizar constantemente tus manos, como estar frente a un teclado por ejemplo, probablemente en algún momento llegarás a experimentar algún tipo de dolor, molestia, falta de flexibilidad o entumecimiento. Esto sucede porque nuestras manos, al igual que cualquier otra parte del cuerpo, requieren de atención y cuidados de vez en cuando. ¿Qué tal? Yo soy Karla y en el video de hoy te voy a enseñar un masaje relajante de manos que no te puedes perder. ¡Está genial! Para realizar este masaje puedes utilizar la crema o el aceite esencial que tú prefieras. Espárcelo sobre la mano y el antebrazo haciendo un poco de fricción para activar la circulación. Los movimientos deben hacerse en ambas manos. Enseguida realiza movimientos circulares comenzando desde la palma de la mano y sobre el antebrazo. Ejerce poca presión para no lastimar. Con este movimiento comenzarás a relajar los músculos. Realiza 5 repeticiones. Después con tus pulgares localiza las hendiduras que se encuentran justo a los costados de la muñeca. Es ahí donde se encuentran los ligamentos que le dan flexibilidad. Realiza movimientos circulares de manera suave y enseguida desliza tus pulgares sobre los dedos meñique y pulgar. Luego con tus pulgares realiza movimientos en forma de círculo sobre los costados del codo. Aquí sí puedes ejercer un poco más de presión para relajar esta zona. Hazlo durante 10 segundos y repite 5 veces más. Este masaje no se recomienda en personas con problemas de presión alta o muy baja. Ahora en la parte superior ve alternando tus pulgares de esta forma. Comienza desde la mano y ve subiendo por el antebrazo hasta la altura del codo. Aquí conforme vayas avanzando ejerce presión. Con esto lograrás descontrapturar esta zona y la persona sentirá mucho alivio. Realiza 5 repeticiones. Continúa realizando círculos sobre la parte superior de la muñeca y las hendiduras. Después jala con cuidado los dedos meñique y pulgar. Observa bien el movimiento. Enseguida desliza tus manos alternadamente sobre el antebrazo. Este movimiento activa la circulación y libera la tensión muscular. También hazlo sobre la mano y los dedos de la misma forma. Recuerda realizar 5 repeticiones por cada movimiento en ambas manos. Ahora vamos al punto más importante del masaje. Esta zona conocida como el túnel carpeano es la más vulnerable. De hecho, algunas personas que utilizan mucho la computadora, sobre todo el mouse, pueden llegar a experimentar dolor. Fíjate muy bien en el movimiento. Ejercen más presión en esta zona para desinflamar y relajar el músculo. Por último, estimula las articulaciones. Mueve la muñeca hacia abajo, hacia arriba, en círculos y a los lados. Después gira y jala suavemente cada uno de los dedos. Esta técnica es muy sencilla y si eres constante lograrás dominar los movimientos en poco tiempo. Listo, con esto terminamos el masaje. Espero que les sea de mucha utilidad y también para ti Mauricio. Déjenme sus comentarios aquí abajo y platíquenme cómo les fue. Porfa no se olviden de darle pulgar arriba si les gustó. Compártanlo con sus amigos y en sus redes sociales. La verdad eso me ayudaría bastante para seguir haciendo videos como este. Amigos, muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Yo soy Carla y como siempre recuerda, porque mereces consentirte, tómanos pa. Si quieres aprender a hacer tus propias mascarillas 100% naturales, dale click aquí. Si quieres aprender a dar masajes, dale click acá. Y si quieres conocer algunos tips de belleza, consejos y remedios caseros, entonces dale click aquí abajo. También tengo una fanpage en Facebook. Porfa, regálamelo ahí. Ah, y si no quieres perderte ninguno de mis videos, suscríbete. Quiero darle las gracias especialmente a Mauricio Escribano, quien fue que me... ¿Quién fue que me dio la idea? Quiero darle un agradecimiento especial a Mauricio Escribano, que fue él el que me dio la idea. Quiero darle un agradecimiento especial a Mauricio Escribano, ya que de él... Ya que fue... No. Quiero darle las gracias a Mauricio Escribano, que fue... ¿Quién fue? ¿Qué fue? Quiero darle las gracias a mami... Ah, mamá. Quiero darle las gracias a mi amigo Mauricio Escribano, quien fue que me sugirió... No. Quiero darle las gracias en especial a Mauricio Escribano, que él fue el que me sugirió hacer este video. Espero que les sea de mucha utilidad y también espero que te sea muy útil, Silv... Este... Silvano. Silvano. Silvano.